Bueno, nosotros vamos a ver a partir de ahora, fuerza Hemos visto fuerza que van a la misma dirección y sentido, que son fáciles de sumar ¿Vale? Hemos visto fuerza que van a la misma dirección y sentido y distintos sentidos, que se tienen que restar Hemos visto fuerza que van una perpendicular a otra Que ya hemos aprendido como se calcula el valor de la fuerza y el ángulo que forman Pero a ti en los ejercicios te van a caer fuerzas como esta Te van a poner un cuerpo en un plano horizontal y te van a decir Que se le aplique una fuerza, por ejemplo, de 20 N Formando un ángulo de 30 grados con la horizontal ¿Vale? ¿Cómo haces eso? ¿Qué haces tú con eso? ¿Te lo come con papa o...? No Lo lógico es poner el sistema de referencia aquí En el centro del objeto, en horizontal y en vertical Entonces, lo que se hace para poder trabajar con esa fuerza es descomponerla Una, aquí en el eje X Que sería F de X Y otra aquí en el eje Y Que sería F de Y Si tú te fijas, si tú sumas estas dos fuerzas te va a dar esta ¿Vale? Entonces lo que nosotros hacemos antes era Cogíamos estas dos fuerzas, las sumábamos y nos daba esta Pero vamos a hacer lo contrario Cogemos esta fuerza y las componemos en dos En F de X y en F de Y Pienso un poquito de trigonometría Vamos a ver El seno del ángulo En general, voy a poner alfa Es el cateto opuesto Que sería este, ¿no? F de Y Partido de la hipotenusa que mide F De aquí puedo sacar F de Y F pasa multiplicando y F de Y sería F por el seno del ángulo ¿Vale? Y ahora, si hago el coseno El coseno del ángulo es El cateto contiguo Que es F de X Partido La hipotenusa que es F F de X es igual a F por el coseno del ángulo Ya está Ya lo puedo calcular Normalmente se pone primero F de X F de X sería 20 Por el coseno de 30 Como son fuerzas que ponen la unidad que son neutros Y la hipotenusa es lo que mide esto De este triángulo Y eso te lo dan Te dan el módulo Y el ángulo Lo que hicimos ayer era A partir de las dos componentes Calcular el módulo y el ángulo Era al revés Te dan el módulo y el ángulo Y tú quieres calcular las componentes Y F de Y sería 20 Por el seno de 30 Que es 10 Ahora te lo voy a hacer al revés Para que tú veas que es verdad Te dan dos vectores F de X Que mide 17,32 No, ahora lo voy a componer Pero solo para comprobar que está bien Y te dicen Calcula la suma de esos dos vectores Que sería esto ¿Vale? Entonces esto sería Ya hemos dicho que Esto se puede calcular por Pitágoras Porque tiene los dos catetos Sería raíz cuadrada de F de X al cuadrado Más F de Y al cuadrado T al cuadrado Más D al cuadrado La raíz cuadrada ¿Cuánto crees que va a dar? O 20 No puede dar otra cosa Y el ángulo Nos quedamos ya con el cuento Que era Shift tangente Shift tan Del cateto opuesto Del cateto opuesto Que sería 10 Partido del cateto contiguo Que es 17,32 Para que lo vea a derecha Y al revés Entonces Para calcular el ángulo ¿Y lo se puede Con el Con el coseno? Si, después de calcular el módulo Lo puedo hacer con el seno Con el coseno Con la tangente Pero Lo que se suele usar la tangente Porque los dos números que te dan Son estos dos Son los dos No Gracias.